Esta bastante bueno chicos Muy bueno mi querido Ahí lo transformamos Damos vuelta a los pies Y ya esta Damos vuelta a los brazos para el otro lado Y separamos las piernas Un poquito que se enganchan Ahí esta Y listo transformers Ahí esta Completito Y listo Y listo Y listo